Bueno, bueno, bueno. Para todos los que creían que mi novio se había fugado. No, no se fugó. Está acá Renzo. Y en este momento les voy a decir unas palabras. Dale. Tengo un pico seco. Me comí un fosforito. Qué rico. Qué rico. Muy rico la comida. Muy rico el catering. Buenas noches a todos. ¿Quién manda? Básicamente lo que hoy vengo a decirles es que en este momento tan difícil del mundo, ¿no? Quien más es de saberlo mejor que nadie que yo. Que viajo, me tomo aviones. Y a veces hago cruceros con barcos también. Sí, lo hemos hecho. Fuerza amigo. Sí. Fuerza amigo. Fuerza amigo. Que yo... Nos hemos ido. Que hemos visto pobreza también. En el mundo, ¿no? Que... Que viven con lo más mínimo. Hay gente que no tiene para comer y nosotros... Bueno, tranqui. 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 Parece tan validero apostar por la familia. ¿Eso qué quiere decir? Eso. Eso es lindo. Salud. Ahí va. Ahí va. ¿Por qué no? Hermosa. Hermosa. Qué lindo. Sí. Muy bien, sí. Tranqui. Tranqui. Y... Listo el cambio. ¿Eh? Que ya está. Con eso yo... Ya estaría culminado. Listo. El cambio... El cambio de... De mí? De... De soltero o casado. Qué lindas palabras.